Muy buenas tardes comunidad, volvemos y con fuerza. Sabéis que, bueno, he estado un tiempo retirado de este canal en concreto, tiene sus motivos y ahora os los voy a explicar. Bueno, seguramente muchos y muchas de mis detractores que se alegraban, seguramente que hubiera desaparecido de este canal, pues bueno, bueno, tristemente os tengo que dar una mala noticia para todas las personas que me estuvisteis atacando por mucho tiempo y que me seguí atacando por otro sitio, que Juan Cablo otra vez está aquí de vuelta. Os voy a explicar ahora todos los motivos, lo que ha pasado, evidentemente pediros disculpas a todos mis seguidores fieles al canal, desde siempre, me ha doliado mucho, os tengo que decir la verdad, me ha doliado mucho, pues, teneros, ¿no?, en concreto desde el 25 de septiembre, pues prácticamente abandonados, pero era algo que se escapaba de mis posibilidades y que no he podido hacer nada, o sea, no he podido hacer nada en el sentido que hasta que no he hecho una serie de cosas que he tenido que hacer, pues no he podido volver a subir vídeos, pero ¿por qué? No porque YouTube me la haya prohibido ni nada de eso, yo podía subir vídeos perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que había una serie de problemas que ahora os tengo que explicar, entonces la situación era extrema y yo mi tiempo, pues, he tenido que dedicarlo a los otros canales que tengo y dejar este un poco apartado hasta que no pudiera solución a los problemas, vamos a decirlo así, ¿no? Y para mí, os tengo que decir una cosa, os he echado muchísimo de menos y os pido mil disculpas de corazón, pero era algo que se escapaba de mis manos, ¿no? De hecho, cuando se lo conté a mi mujer, lo que había pasado con el canal, ¿no? A ella le vino, al igual que a mí, como un jarro de agua fría, ¿no? Y ya os tengo que adelantar que lo que voy a contar no tiene nada que ver, primero, con miniaturas, no tiene nada que ver con títulos, no tiene nada que ver con cosas que yo haya podido decir, tiene que ver con otras cosas que, sin darme cuenta, por desconocimiento, pues, claro, os lo voy a explicar más o menos la cosa, no así con pelos y señales, porque al final son cosas personales, ¿no? Pero sí más o menos lo que ha pasado, ¿no? Hasta donde os puedo decir, pues, bueno, pues, que he tenido problemas con esta plataforma, ¿no? Y la situación que se dio, pues, a mí me requería, pues, enfocarme a los otros canales que tengo, ¿no? Y dejar este un poco a un lado, ¿no? Tristemente, no me quedaba otra, ¿no? Porque si no hace eso, pues, a ver qué hacen, ¿no? Os tengo que decir que os echo un montón de menos este tiempo, volvemos con fuerza, sé que a muchas de las personas que... Digamos que no les gusta mi presencia, ¿no? Vamos a decirlo de una manera suave, ¿no? Que este vídeo no les va a hacer mucha gracia, pero también sea al mismo tiempo que muchas de las personas que sí que me apreciáis, sí que os va a gustar este vídeo, porque volvemos con fuerza. Vamos a volver a hacer directos unas cuantas veces a la semana. Vamos a intentar estar con vosotros. Yo me refiero, cuando digo lo voy a intentar, aunque hablo en plural, pero me refiero a mi persona, y para mí ha sido un tiempo, os tengo que decir, difícil, ¿no? Difícil porque nunca me había pasado, y vuelvo a recalcar, no tiene nada que ver con miniaturas, no tiene nada que ver con titulares, no tiene nada que ver con lo que haya dicho yo en algún vídeo, nada tiene que ver con eso. O sea, esta plataforma tiene sus normas, las van cambiando constantemente, es verdad, y a veces uno, porque no lee los correos, lo que sea, yo que sé, cualquier historia, pues hay cosas que se te pasan por alto, pero es cierto que no es fácil, ¿no? Pues poder, digamos, pues estar siempre atento a las normas de comunidad de YouTube, porque hay muchos cambios, ¿no? Hay muchos cambios y a veces, pues si se te pasa alguno, y oye, tienes la mala pata, digamos, de que, ¿cómo decirte yo?, que no has visto el mensaje, y ahora tú coges un vídeo, dos, treinta, cuarenta, los que sea, y resulta que durante ese vídeo, o esos vídeos, o lo que sea, vamos a poner un ejemplo, ¿ha incumplido alguna norma? Pues, hombre, pues... Ya me entendéis, ¿no? Entonces, pues... He tenido que estar un tiempo dedicándome a otro canal, pero de verdad que estoy muy contento, de verdad, de corazón, de... Pues de poder estar aquí con vosotros, ¿no? Por tanto tiempo que me habéis apoyado, que habéis seguido aquí el 99% de las personas que yo tenía este canal, seis meses después, siguen aquí al pie del cañón, esperando a Juan Cablo. Y la verdad que esos detalles se agradecen de todo corazón. Tengo que decir que para mí ha sido un tiempo difícil, la verdad. En ningún momento he querido comentar nada de este tema para que mis detractores no me estén atacando, pero ahora sí que este vídeo les va a escocer, porque vuelvo con más fuerza que nunca, pues... Para que mis detractores no me estén atacando, y encima todo, que a lo mejor tú lo estás pasando mal por un problema que has tenido con YouTube, ¿no? O con esta plataforma, pues... Digamos que al problema que tú tienes, a lo mejor, por decirlo entre comillas, al dolor que tú tienes, ellos le añaden más. Por eso pensé, digo, mira, no voy a comentar nada del tema, me duele mucho por mis seguidores, porque son fieles, ¿no? Pero no voy a comentar nada del tema hasta que no vuelva, porque este mal momento que yo he pasado, o que estoy pasando, cuando me pasó lo que me pasó, esas personas que tanto atacan van a ir a hacer más daño todavía, porque yo ya conozco lo que hay por redes sociales, ¿no? Ya no solamente en comentarios, sino también otros compañeros que están esperando a cualquier cosa que te pasa para hacer sangre, porque es así, la maldad está ahí, porque la maldad está ahí. Y bueno, seguramente después de este vídeo, como no sabían nada de la historia, vais a ver vídeos de otros compañeros o compañeras refiriéndose a este vídeo. Pero mira, son cosas que uno al final termina acostumbrándose, es cierto que os tengo que decir de corazón que me costó muchísimo porque no llegas a entender por qué personas que no te conocen de nada están todo el día atacándote, porque me gustó mucho en ese momento, cuando yo empecé en YouTube, entré en conflictos con uno, con otro, tal, pero ya, gracias a Dios, uno está cubrado de espanto de todo eso, ¿no? Y te das cuenta, os digo de corazón, la maldad que tienen las personas en el corazón muchas veces, ¿no? Porque están esperando a ver cuándo el otro se cae para ir a machacarte la vida, ¿no? Si estás mal, pues más te hunden. Por eso digo, me voy a esperar a que se solucione el problema con la plataforma, ¿no? Y cuando vuelva otra vez con mi comunidad, con la que siempre me apoya, pues ya explicaré un poco así el problema por encima y dejaré claro algunos puntos como que el problema, ya os digo yo, que ni nada de miniaturas, ni nada de titulares, ni nada de lo que yo tenga que haber dicho en algún vídeo, nada de eso. Comunidad, que sepáis, que sepáis, que me tenéis pronto por aquí, que pronto ya estoy. Comunidad, que sepáis, que otra vez estoy de vuelta, con fuerza, aún a pesar de que hay muchas personas que este vídeo les va a escocer muchísimo, pero aquí está Juanca Vlog de vuelta. Suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos, y nos vemos en los próximos vídeos.